Bienvenidas al vídeo Kenia, ¿qué es lo que te traigo? Tres vestidos, cada uno con una tiranta, tiranta como estáis viendo, una tiranta cisa y una manga cortita, un conjunto de pantalón y blusa y además tienes un sorteo. ¿Qué estamos sorteando chicas? Un vestido fresquito que por aquí hace una calor horrorosa. Bueno, pues este vestido queda monísimo, lo hemos vendido súper bien, tenemos ahí un par de ellos y venga vamos a sortearlo. Las condiciones, comparte el vídeo, dale a me gusta, ser seguidora y nombra como mínimo a una amiga. El sorteo será el martes 2 de julio, chicas, el verano está aquí ya, estamos ya en verano. Recuerda las condiciones y ¿qué más te digo? Comenzamos. Vamos a combatir las calores, pelo recogido me he puesto yo hoy porque tenía muchísima calor y la otra opción, un vestido fresquito y a un precio increíble, atenta chicas, 15,95, 15,95, vestido a armonía, talla única y te daría de contorno de pecho hasta 105. Bueno, como veis la estructura es así de jaito caer, es un tejido, es un cre de grosor medio con un pelín de licra y nada, anchito, finaliza con un volante, como estáis viendo, se ve bien, ¿no, Lucía? Y bueno, ahora que estoy aquí al fondo ya os comento, las cuñas que llevo es la cuña negra que combina perfectamente con la tiranta que tiene aquí. ¿Qué os digo de este vestido? Que te lo colocas del tendedero al cuerpo y al día siguiente si quieres lo tienes listo porque no necesita plancha, cuellecito redondo, la tiranta es una tirantita anchita, de hecho llevo mi sujetador normal y no se ve por ningún sitio. Detrás tiene un elástico, en la parte de aquí del contorno, de aquí es donde daría 105 y con respecto a la tiranta, bueno, pues son unos motivos étnicos combinando beige con negro. Me doy una vueltecita para que veáis el vestido a armonía a 15,95. Este mismo mítico corte lo podéis ver en Zara. Lo tenemos vestido Dorian, 19,95, desde la S hasta la XL. Chicas, favorece muchísimo y vamos a explicarlo. Bueno, como veis, ahora que estoy aquí en el fondo, la largura es largura midi, perfecto para quien tenga un poquito de cadera, ¿por qué? Porque es un poquito con capa, bolsillos laterales y abotona desde arriba hasta abajo, cuellecito un pico y vámonos, me giro para que lo veáis bien la largura y cómo queda por detrás y vámonos un poquito para adelante para que veáis los detalles y lo que favorece. Como he dicho, cuellecito un pico y este pico está bordeado con un volante, ¿vale? El volante llega hasta aquí, hasta la cintura. El cinturón lo incluye en el precio y continúa con la botonadura. La botonadura son unos botoncitos del mismo color y ahora los ojales son delásticos, ¿vale? Por lo tanto, tú puedes abrirte si quieres de aquí alguno, incluso también de abajo, como yo llevo ahora mismo. Yo llevo dos botones quitados, 19,95. Chicas, de verdad, queda monísimo y el color sienta genial. Una pinzita aquí que nos hace el pecho bastante mono y con respecto a los zapatos, bueno, pues llevo mis cuñas que son de confianza. Uy, mira, el morenazo y vengo. Las cuñas ahora a 31,95, si no me equivoco, desde el 36 hasta el 41. Lo vamos a poner arriba, ¿vale? Chicas, este vestido favorece muchísimo. El cinturón lo incluye, lo he dicho, ¿no, Lucía? Un cinturón de rafia, las chicas. Vámonos. Conjunto es lo que traigo, pero te lo puedes comprar por separado. Blusa ópalo, 17,95. La tiene desde la S hasta la XL. Yo sé que este tipo de conjunto le encanta a todas mis seguidoras de Módica. ¿Por qué? Porque te da la opción de ponértelo a juego o por separado. De hecho, te voy a dar otra opción para el pantalón. Bueno, vamos a describir el tejido que tienen ambas prendas. Es efecto algodón, la blusa cuellecito en pico con una pasamonería, como estáis viendo aquí, en negro con beige, combina perfectamente, la manguita ciza con un volante y, bueno, como veis, es muy arregladita y, ¿qué la quieres con el pantalón? Vámonos para el pantalón y me voy hacia atrás para que veáis lo que tiene abajo. Pantalón ópalo, 19,95, desde la S hasta la XL. Tiene el mismo tejido, por lo tanto, combina perfectamente. Es un beige así como tirando para vainilla, ¿vale? La verdad que tiene un color súper agradable. La largura te va a quedar bien seguro porque yo soy lo mínimo que despachan mujeres, 1,57 y a mí la cenefa se me ve perfectamente. De hecho, la he combinado con las espartos en negra que ni al pelo le viene súper bien. Bueno, con respecto a la cenefa, yo quiero lucir a ver si se aprecia bien. Si no, en la foto hay un detalle donde se ve perfectamente lo que es la cenefa. 19,95 el pantalón y 17,95 la blusa. Me la voy a sacar por si lo quieres llevar por fuera. De hecho, el pantalón tiene la cinturilla totalmente limpia, bolsillos laterales y en la parte de atrás tiene un elástico, ¿vale? Vámonos por fuera para que veáis más o menos la largura de la blusita que también queda muy mona si la quieres o te hace una cosita así. Fijaros, también queda mona. ¿Te gusta el conjunto? ¿Quieres darle una segunda utilidad? Yo te doy otra opción. Tamiseta Marta 13,95 talla única hasta 110. Tejido muy fluido algodón con licra y es el tejido este que es súper agradable. Collecito un pico como estáis viendo una manguita corta y bueno, ¿qué os digo? Que queda monísimo con el pantalón. Esta sería una opción que quieres complementarlo. Bueno, pues te voy a presentar un collar que está muy de moda por el material que utiliza. Aparece, ¿cómo era, Lucía? Collar vera. Collar vera 13,95. Bueno, esto es madera formando unos circulitos en color cardera y a ver cómo lo veis con este conjunto y ya tú decides si te gusta más con sí o el collar si lo quieres para otra cosa. ¿Vale? 13,95 collar vera. A mí me gustan mucho los colores tierra con el negro. Aquí tenéis. Cogemos ahora nuestra cestita, por ejemplo esta. Fijaros, cómo va cambiando un look, ¿vale? Que en un principio es muy básico pero ya lo tengo listo. Seguimos. Te traigo otro estampado viral. En este caso, Girafa. El vestido es el vestido Kenia 24,95 y lo tiene desde la S hasta la XL. Bueno, esta estructura de vestido siempre la vendemos bien porque es un vestido camisero. También está cortado con un poquito de forma en lo que es la cadera por lo tanto perfecto igualmente que el que os comenté antes para quien tenga un poquito de cadera. Con respecto a la largura es largo y abotona desde arriba hasta abajo. Por lo tanto, ya sabes que puedes abrir un poquito por abajo y un poquito por arriba. Yo me abierto por los dos lados. Me voy a acercar para que veáis bien el estampado y la estructura de arriba que queda genial. Bueno, el estampado girafa en tonos cardera con unas palmeras en verde. Bueno, yo creo que es muy exótico, muy de este tiempo. Cuellecito camisero que ya yo me lo he puesto aquí así para arriba. Ya tú que se me cae uno. Bueno, venga, ya lo habéis visto para arriba como queda así muy estiloso y ahora lo ponemos normal para quien no le guste los collos para arriba. La manguita es una manguita no es una manga corta es la manga ciza y tiene como un volante que hace como si fuera una manga por lo tanto esto si tiene el bracito ancho te viene estupendo porque te va a quedar bien. Y chicas, de aquí queda genial hace un talle súper mono. Con respecto a los complementos yo lo he complementado con un collar que siempre es opcional que en este caso llevo el collar Cygnei CAC 13,95 como veis son una es madera en color cardera que combina perfectamente con el color de la jirafa. Otro complemento que también es opcional el cinturón cinturón faro a 7,95 rafia elástica con una hebilla aquí en forma de lice y como ya sabéis siempre es opcional chicas este vestido te puede servir para lo que tú quieras de esta manera va súper arregladita y le vas quitando complementos y te pone tus sandalias planas y está estupenda. Así que nada con esto terminamos este vídeo chica te recuerdo ¿qué es Lucia? que me lo quite vale que me está diciendo que me quite el cinturón es verdad te recuerdo chica que tenemos un sorteo que estábamos sorteando un vestido que ahora te lo voy a recordar cuál era venga vamos a verlo primero sin cinturón también queda muy guay el tejido que tiene muy fresquito muy fresquito es finito no te va a dar calor para nada y vámonos a lo que íbamos el sorteo aquí tenéis el vestido que estábamos sorteando las condiciones compartir el vídeo darle a me gusta ser seguidora y nombrar como mínimo a una amiga lo hacemos en facebook y en instagram la ganadora la daremos nosotros de forma general de forma pública y será el 2 de julio verano así que nada chica atrévete participa que puede ser tuyo chao gracias gracias gracias